Jueves de la Tercera Semana del Tiempo El Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo del 21 al 25 En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud ¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido es para que se descubra Y si algo se ha ocultado es para que salga la luz El que tenga oídos para oír, que oiga Siguió hablándoles y les dijo pongan atención en lo que están oyendo La misma medida que utilizan para tratar a los demás Esa misma se usará para maltratarlos a ustedes y con creces Al que tiene se la dará Pero el que tiene poco, aun eso poco se le quitará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Otras dos parábolas o comparaciones de Jesús Nos ayudan a entender como es el reino que el quiere instaurar La del candel que está pensado para que ilumine No para que quede escondido La lámpara representa la buena noticia Que debe ser proclamada sin miedo Para que toda la humanidad se sirva de su resplendor Jesús experimenta como una lámpara que se consume entregándose En el servicio de una causa para los demás Aclara que el reino no crece escondiéndose O recurrir a la falsedad como dando testimonio El testimonio es la entrega propia Consumirse ayudando a otros para que tengan vida Quien nos entrega se empobrece y se anula por sí solo El reino no es semilla y luz para unos pocos Sino para todos El discípulo no puede vivir paralizado Por ambientes de incredulidad y persecución Que rinconan en sacristías y templos A los que están llamados a ser visible al reino Cuanto más el reino se comunica Más se adquiere Si hay algo escondido Sigue diciendo Jesús tendrá que descubrir Si hay algo secreto tendrá que saberse Hay muchas cosas malas ocultas en nuestro mundo Que deben ser descubiertas Denunciadas Como las injusticias, atropellos, violencia, corrupción, etc Nuestra voz de cristianos debe revelarlas La comunidad, la iglesia debe denunciarlas También hay muchas cosas buenas, ocultas Que brillarán por sí mismas Como la solidaridad entre los pobres La lucha por la liberación El cuidado de los más débiles Los niños, los enfermos, los ancianos La ternura y la fidelidad de los esposos La abnegación de los padres La educación de los que no saben, etc Somos malos conductores de la luz Y de la alegría de Cristo En la celebración del bautismo Y luego en su anual renovación De la vigilia pascual La vela de cada uno Encendida en el silio pascual Es un hermoso símbolo de la luz que es Cristo Que se nos comunica a nosotros Y que se espera que luego se difunda A través nuestro a los demás No podemos esconderla Tenemos que dar la cara Y testimoniar nuestra fe en Cristo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones